Venía en una mujer Y ese hombre nunca había querido Y por ese fue que Juana Peña lloró Sucede que en los años como en la nieve fueron pasando Ella sigue esperando aquel amor que nunca llegó Ay Juana Peña, ahora me llora Ahora me llora como quiero yo Era muy linda pero traidora Juana Peña, ahora me llora 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 ¡Guanapé, caurá, me llora! 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 Oye, Juanita Peña, tú pusiste la condena ¡Guanapé, caurá, me llora! Por mucho que me lleves a mí me dan mucha pena ¡Guanapé, caurá, me llora! 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 Gracias por ver el video.